La Federación Alavesa de Atletismo y el Club Atletismo La Blanca han presentado la séptima edición del circuito alaves de carreras populares Gran Premio Arabat. Se trata de un total de ocho pruebas que recorrerán gran parte de la geografía alavesa y que dará comienzo el próximo 27 de marzo en Lanciego. Comenzamos el día 27 en Lanciego, luego disputaremos pruebas en la carrera de Zulla, que vas a disputar en Murguía, de ahí nos pasaremos a Campezo. Tendremos un descanso en Semana Santa y Puente de San Prudencio y luego iniciamos en mayo con Juntas Generales en Respaldiza. Posteriormente habrá una prueba de Ribera Baja en Riva Bellosa, la carrera de los paseos en Vitoria y en el mes de junio iniciaremos con la Icastola Armentia en el Bosque de Armentia. Habrá una semana de descanso y finalizaremos el circuito en Araya como en otras ediciones. La prueba está dirigida a los aficionados al running. De hecho, la gran mayoría de los participantes no están federados. Un requisito indispensable es estar empadronado en Álava. Entonces hay categorías para masculinos, femeninos y también de veteranos, masculinos y femeninos, y que tienen una puntuación de liguilla, que cada vez tiene más interés, cada vez son mayor el número de atletas, tanto masculinos como femeninos, que participan. Y bueno, eso es lo que nos anima a seguir adelante. Realmente está dirigido a la atleta popular, a esta atleta que sale a correr habitualmente, se hace unos kilómetros, le gusta participar en el hacer running, o está en cursos de carreras populares, que hay unos cuantos tanto en gimnasios como a nivel municipal, y va dirigido sobre todo a esa gente. En veteranos permitimos la participación de federados también. La intención de la organización es que cada cuadrilla tenga su propia carrera. Alrededor de 1.500 participantes toman parte en este gran premio, siendo la carrera de los paseos de Vitoria-Gasteiz la prueba más numerosa. La clasificación final se hace a través de un sistema de liguilla. Bueno, ellos tienen ocho pruebas y tienen que puntuar entre cinco o seis pruebas, ¿no? Se arrastran las puntuaciones de las mejores pruebas. En caso de que tomarían parte en las ocho, se les eliminan las dos peores y, bueno, se quedan con las seis mejores puntuaciones, ¿no? Y, bueno, los participantes tienen un sistema de inscripción muy fácil porque se inscriben una única vez, pagan 15 euros, están cubiertos con seguro deportivo en todas las competiciones, van a recibir una camiseta exclusiva del circuito. Las inscripciones continúan abiertas y todos los interesados pueden hacerlo en las oficinas de la Federación Alavesa de Atletismo, en el campo de Mendice Roza,